Empezamos el plan de pavimentación. El Distrito 10 va a tener 220 cuadras, cuadras que van a beneficiar. No es lo mismo caminar por medio de la tierra que tener ya la dignidad de caminar o poder andar en el vehículo en un pavimento. Nos acelera la vida, nos acelera las distancias y da mucha plusvalía también al vecino en cuanto a sus viviendas, en cuanto a sus terrenos. Es un plan de pavimento que llega al Distrito 9, que llega al Distrito 12, que estará también en el Distrito 8, en el 6, en el 7. Son 106 kilómetros de longitud, de los cuales 42 kilómetros son avenidas de 9 y de 10 metros y medio de ancho. Algunas son doble vía, algunas es la segunda vía, con acero y de 20 centímetros de espesor. Entonces con capas sub bases de 30 centímetros. Gracias. Gracias.